Bienvenidos a nuestro curso de Visual Studio Code, Mejora tu velocidad para programar. Este curso tiene tres objetivos específicos. Uno, mejorar tu fluidez con la herramienta. El segundo, usar menos el mouse y ser más efectivo y preciso cuando estamos trabajando con ediciones y también aprender a utilizar múltiples cursores de manera efectiva y rápida. Y el tercero, ciertas extensiones de las cuales yo les puedo decir, no puedo vivir sin esas extensiones ahora. No importa qué lenguaje de programación tú uses, siempre y cuando estés trabajando con Visual Studio Code, este curso te va a servir enormemente. Este curso nació porque muchos de mis alumnos me decían, hey Fernando, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso tan rápido? ¿Qué extensiones estás utilizando? ¿Qué botones presionaste para hacer esa acción que hice en Visual Studio Code? Y debido a que tantas personas me estaban preguntando esto, decidí hacer este curso gratuito para ustedes. Ahora bien, posiblemente te vas a preguntar quién soy yo. Mucho gusto. Mi nombre es Fernando Herrera. Soy Fullstack Developer y profesor en línea. Actualmente he tenido la oportunidad de enseñarle algo a más de medio millón de personas que yo ni yo me creo ese número. Por lo que sé que este curso te va a enseñar, aunque sea un par de cosas sumamente útiles para que mejores tu velocidad de programación. Así que no me queda más que decirte, bienvenido a este curso de Visual Studio Code. Nos vemos en la próxima clase.